¿Quién podrá ser tan temprano? Han de ser los del Interfón, que lo vinieron a arreglar. ¿A esta hora y en domingo? Pues deja ver, ¿quién más puede ser? ¿Quién era, Alberto? Nos dejaron a una bebé, Sofía. ¿Qué? ¿A una bebé? Sí, alguien nos la dejó, mírala. Puedes ser como la hija que perdimos, mi amor. No, yo no quiero ser la mamá de otra niña. No, yo no quiero. Ya llegué. Rosaura, ven acá. ¿Me puedes explicar para qué quiera hablar conmigo la psicóloga de la escuela? ¿Qué chisme le dijiste de nuevo para que quiera hablar conmigo? Solo le dije la verdad, que tú no me quieres y que eso me duele muchísimo. Qué bueno, porque así seguiré. Ah, y no voy a ir a ver a tu psicóloga. ¿Se lo dices? No porque le vayas a llorar a ella, yo voy a cambiar contigo. No lo voy a hacer. Y ahora menos que nunca. No puedo creer que Rosaura haya sido capaz de decirle tantas mentiras sobre mi doctora. Es que no sé qué hacer con ella, se lo confieso. Por más que lo intento, que trato de estar con ella, de educarla, de quererla. Ella hace todo para estar mal conmigo. Yo no sé por qué se porta así conmigo, doctora. Y no sé hasta dónde sea capaz de llegar o de hacer para ocasionarme más dolor. Ayer su papá la encontró a punto de drogarse. ¿Qué? ¿Rosaura se droga? Sí, doctora. Y tengo miedo de que vaya a caer más en ellas. Por favor, tiene que ayudarme para internarla en una clínica de desintoxicación o donde sea para que la ayuden a salir de las drogas. Sí, claro. Últimamente, Rosaura ha estado muy mal, muy rebelde. Y no quiero verla perdida. Yo la voy a ayudar a que Rosaura salga de las drogas. La voy a ayudar a internarla, señora. No se preocupe. Es hablar en privado cuando debería estar secando a patadas a ese desgraciado, porque él es el que le da la droga a mi hija. Precisamente de eso quiero hablarte. Yo lo invité a que viniera. ¿Por qué lo hiciste? Porque están no cerca de nosotros. Vamos a poder vigilarlos. Es mejor que venga a la casa, que tu hija se vaya con él quién sabe a dónde. Eso es lo que quieres. No. Hoy hablé con la psicóloga de la escuela y ella nos va a ayudar a ingresar a Rosaura a una clínica de desintoxicación, por lo que no debemos de darle ningún pretexto a Rosaura para que se vaya con su novio de la casa. ¿Quién sabe qué sangre traerá a Rosaura en las venas? Los genes se heredan. Ahora, con mayor razón, me pregunto quién será su papá y su mamá. ¿Y eso a qué viene? ¿Cómo que a qué? Pues a todo. Nos la dejaron abandonada en la puerta de la casa. Oye, no sabemos qué genes traiga. Qué mala sangre corra por sus venas. A lo mejor sus padres son unos delincuentes, unos asesinos. Pero los jóvenes pueden cambiar con cariño, con amor, sin importar quiénes fueron sus padres biológicos. No, no es verdad. Los genes son fuertes cuando nacen de alguien malo. ¿Sí? Llevámonos a comer. Vamos. Ya vamos. Enrique, mi papá no me quiso dar dinero. ¿Qué? No le hagas. ¿Y ahora cómo vamos a comprar la droga? ¿Cómo? 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 Si consigue tu dinero, yo te voy a la fiesta, ¿ok? Escuché que discutías con tu papá por cuestión de dinero. Tú no te preocupes, yo te lo voy a dar. Qué bueno que tú si me lo das. Porque no hubiera tenido dinero para pagar el taxi y de regreso a la fiesta. Gracias, ma. Pero ¿no crees que mi papá se va a enojar cuando sepa que tú me diste el dinero? Es tu papá y te va a perdonar. Tú eres joven y ya en un mes vas a cumplir 16 años. Es justo que disfrutes de la vida. Ándale. Vete a la fiesta y diviértete. Ay, mamita. Ojalá así para siempre. Te quiero mucho. Bueno, ya me voy. Te quiero mucho. Vete, vete, vete. No sabes cómo deseo que tengas una sobredosis y te mueras. Al saber que era mi hija, te convencí para que nos quedáramos con ella. Yo no iba a permitir que mi hija se fuera con quién sabe quién, Sofía. No lo iba a permitir. ¿Por cuánto tiempo me estuvieron viendo la cara? Una sola vez. Y fue el día que llegué a suplicarte perdón. Ese día fue la única vez que la vi. Y jamás volví a saber nada de ella hasta que Rosaura llegó a nuestras vidas. Te lo juro, Sofía, por favor. ¡Mentiroso! Los dos mataron a mi hija para meter a la suya aquí. Asesinaron a mi hija para meter a esa intrusa. No seas equivocada, ¿no fue así? ¿Crees que a mí no me dolió la muerte de mi hija? Por supuesto que me dolió. No te creo nada. Y tu hija va a pagar la muerte de la mía. Y eso te lo juro, Alberto. ¡Me las vas a pagar! Es cierto, mamá. Yo ya soy tu hija. No lo eres. Tu verdadera madre te dejó botada en la puerta de esta casa. Y nosotros te adoptamos. Tu madre es una mala mujer, de corazón podrido. Por eso yo no te quiero. Porque tú también eres mala, como tu madre. Pero ¿cómo puedes hablar así de mi madre biológica? Cuando ni siquiera sabes quién es. No sé. ¿Sabes qué? Ahora mismo te voy a llevar con ella. Ándale. ¡Camina! ¡Camina! ¿Qué es lo que quieres, Sofía? ¿A qué viniste? Vine a que tu hija te conozca. ¡Mírala! ¡Mírala! Ella es tu mamá. Ella está aquí en la cárcel porque es una asesina. ¡Una asesina! ¡Mírala! Gracias por ver el video.